que así que dice que pasa aquí frankneyx73 trayendo un gameplay de cook serve delicious 3 pues si ya va por la tercera y os lo quería enseñar correctamente este tipo de juego entra dentro de podríamos decir la simulación en este caso simulación de cocina pero en este juego seguro que me vais a ver manquear un montonazo un montonazo porque este tipo de juego con manco es un bestial manita arriba por favor ese like que nos falte y comentarios compartir ya sabéis si queréis serie dejadme en los comentarios dentro vídeo del juego a great day for cooking chef hoy es forecast is 74 degrees Fahrenheit with a 60% chance of artillery strikes we are nearing the next stop no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pues ya lo habéis visto! ¡Una locura! ¡Una locura! Así que vamos a darle y vamos a jugar. El juego salva automáticamente, es un Early Access, salió en Early Access a final de enero, pero final final, 29 de enero si mal no recuerdo. Y bueno nos dan aquí notas de los parches, qué es lo que se ha añadido y qué es lo que hay. Vale, vamos a jugar, si veis, aquí a las una y cuarto, el día 9 de febrero, estuve jugando para probarlo un poco. Vamos a cargar esta partida, que no tiene nada, no tiene nada, está a cero. De hecho lo veis aquí, que no hay nada, ni tengo el dinero con el que parto y todo el tema. Con este dinero podremos crear o mejorar nuestro vehículo con armas y demás. Sí, porque después... Bueno, lo habéis visto en el vídeo de intro. Vamos a empezar un nuevo día y ya vamos a volvernos chalados con el teclado. Vamos a volvernos chalados con el teclado, lo digo ya. Vemos la intro. Chalasville recientemente abrió su 1,000th restaurante. Chilipolle compró una pequeña isla en el Pacífico. Y Max Wiener's sigue siendo en y fuera de varios ventures. Y como para Cookserve Delicious, bueno, sigue siendo siendo considerado como el mejor restaurante del mundo. Hasta que se destruyó hace 20 minutos. ¡Gracias por las pasas, Wisc! ¡Muchas gracias, Cleaver! Este viejo hunk de la gente necesita un amor y de cuidado. ¡Gracias, mira este lugar! ¿Crees que alguien lo hizo? Solo una manera de descubrir. ¡Ey, Cleaver! Creo que encontré un survivor. Dime una mano. ¡Los camino! All right, one, two, three, lift. Holy crepe, is that the chef from Cook Serve Delicious? I'm such a big fan. Chef, I've got some good news and some bad news. Your vitals look fine, just some minor scrapes and brain hemorrhaging, but your restaurant is... it's gone. I'm... I'm sorry. Cleaver, um, a word with you, in private. What? What if we give Chef our truck and offer to help? You could be a guardian and I could be the driver. Well, it would be nice to work with living people for a change. All right, then, it's settled. Okay, well, I didn't like a... Hey, Chef, we have an idea. Huh? Deciden montar ese camión, eh... Deciden montar ese camión y cogen de los escombros a un chef. Este jugo tiene cooperativo local, cooperativo, eh... vía internet, ¿vale? Bueno, vamos allá. A ver qué tal se nos da. Mal seguro. A great day for cooking, Chef. Vale, ahora me va a explicar un poco. F1... Ah... Vale, voy a hacer, eh... tortitas, a ver, como estáis viendo abajo, le tengo que dar a la G, eh, como estáis viendo a la derecha, alemanas y cocinarlas. En lo que estás viendo arriba, F1, F2 y F3, son las cocinas. Ahora tengo que esperar a que esté listo. ¿Veis que corre el reloj? Arriba en el F1. Pues eso, tengo que esperar a que esté listo. Vale, después tú se pone estresante, os lo digo ya, eh. Vale, ya estaría hecho y lo podría servir. Pues, eh... Puedo hacer más, porque todavía quedan ocho por hacer, de las alemanas, y salen cuatro por cada una. Vale, ahí se está haciendo otra. De las clásicas, me dice ahora. Vale. ¿Veis? Es la C. ¿Veis? Eh... Ahora, se estropean. Como estáis viendo, que corren los... También, arriba, como unos... Como unos... También así, de... Los dados de... El Trivial Pursuit. Y se estropean también. Yo voy a hacer más. Aunque no me hagan falta, por sí. Lo que metamos arriba, es horno y demás. Se aproxima a la siguiente parada. Tenía que hacer, eh... 12. Llegando. Y ahora es servirlas, simplemente. En el 1, 2, 3, se me pondrá la gente que quiere. Eh... Cuanto antes le sirva, pues, eh... Mejor. Perfecto. Ahora, eh... Órdenes especiales. Empezamos a complicar, eh. Este es el tutorial, que quería enseñároslo. Y además, para un manco como yo, es lo mejor que puedo jugar. Lo demás, ya me... Bueno, viendo el tutorial, como se complica, entenderéis por qué digo eso. Vale. Eh... Selecciona la orden de preparación. Prepara un helado, ¿vale? La 1. Tengo que ponerle esto, esto y eso. Eso es para hacer el barquillo. Y ahora el tiempo lo veis ahí en el 1. Y ahora lo tengo que sacar antes de que se ponga en rojo, eh. Tiene su historia, eh. Ahora le echo... Eh... Chocolate. Y le echo... Eh... Quiere que le eche Rotty Rot. Y... Butter... Eh... Esto es las teclas, tela marineras, eh. Y se acabó. Ahí lo tenemos. Y se tiene que mantener, eso quiere decir que se mantiene durante un tiempo hasta que lleguemos. Esperando a la siguiente parada, llegando. Vale, por ahora lo estáis viendo fácil, fácil, eh. Mirad que ya la gente está pidiendo... Más, eh... Tortitas de estas, de la German. La preparamos. Empezamos a servir, como no. Lo que ya tenemos preparado. Vale. La gente está esperando y esto se va poniendo de colores. Cuando llega el rojo, chungo guata. Adentro. Vale, ya tenemos que servir. Que se nos ponen los naranjas primero. Los naranjas primero. Que la liamos. Eh... German. Vale, la G. Vale, ya están en naranja perdido. Eh... Damos al 7. Y al 1. Y al 4. Y al 5. Todo servido. Se nota que yo ya he hecho el tutorial. Tera, tera telita, eh. Bueno, ahí por ahí están pidiendo un helado. Así que empezamos a prepararlo. Esto tiene su historia. Ahora ya empieza a complicarse esto un montonazo, eh. El 2. Que pide otro helado. Tela marinera. El 1 ya está. Mirad que ya está... Para sacarlo. Si no se pone malo. Le echamos esto. Y le echamos Kukidu. Kukidu es... Kukidu. Kukidu no lo veo. La D. What the fuck. Vale. Eh... Ahí se están poniendo malos unos pocos. El 2 se estaba poniendo ya malo. Deep Kong. Space. Eh... Reverse. La S. Vale. Y empieza con 3 el tiempo incluso. El 3 que es lo que quiere. Esto es para morir por Dios ya. Eh... L. Close. Eh... Podemos servir el 1 y el 2. Y la sortita que pide por aquí uno también. Y otro que pide esto también bien. Menos mal que teníamos hecha. Y este también lo podemos servir. Y este también lo podemos servir. El 3 que ya está WTF de espacio y quiere mint chocolate para ti. Ya te lo puedes llevar. El 4 están pidiendo... Vamos a ver... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Porqueídas de estas. Esto es para morirse. Vamos a hacer más porque... Uh, piden 26 la virgen. Esto hay que hacerlo, pero... Pero hay que hacer... Hay que poner a hacer en los 3. En los 4, perdón. Eh... 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 Por ahí se me están enfadando. Mira, ya puedo servir el 1 y el 2 que estaban en naranja. Eh... Puedo servir también otra vez el 3 y el 7 que son los primeros que vinieron. El 1 y el 2. ¿Ves cómo voy haciendo? El 3 y el 7. Y los helados tuvieras se me van a poner en rojo o tela, eh. Eh... El 1, el 2, el 3 y el 7. Vale. Eh... Los helados. Eh... WTF. El 4. Eh... W... L... Pa' dentro. El... El 5. W... W... L... Pa' dentro. Eh... Eh... Cuidado. El 4 ya está hecho. Eh... La... Uh... 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 Quiere praliné. Praliné. Por ahí me están avisando ya de qué. Que se me está estropeando el 5. El 5. WTF. Esto es volverse. Loquito, loquito. Quiere vainilla. Waaah. Eh... La V. T es la marinera. Y Reverse Shirt. Que es la S. Venga. Este puede decir, chaval. Eh... El 6. Eh... Que es lo que quiere. W. L. Pa' dentro. Lo vamos haciendo. Y mientras vamos haciendo también unas rosquillas. Que ya hacen falta hacerlas. Eso es. Eh... Un montón de rosquillas. Cuidado. El 6. El 6. El 6. No puedo ahora. No puedo hacer el 6. Waaah. Venga. Pa' dentro. El 6. El 6 que se me estropea. Ahí lo tenemos. Espacio. ¿De qué lo quieres tú? De Mint Chocolate. En Mint Chocolate. Y Cookie Doo. Cookie Doo. Que es la D. Venga. Ya te lo puedes llevar. Eh... Vale. Ya todos están esperando. Pero tenemos para servir. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Menos mal que estábamos haciendo. Hacemos alguna más. Waaat. Eh... Quieren de la Classic. Pa' dentro. Ya podemos servir. Tú vete. Hacemos más aquí. Eh... La German. Pa' dentro. Y en el... Función 3. Hacemos de la Classic. Eh... Estos están poniendo ya naranjas. Porque ya no quieren esperar más. Normal. Vale. Uh... Uh... Y queda nada más que por servir dos. Que la servimos ya en rojo. Eh... Cuidado. 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 Bronce. Pues conseguí en el... Cuando yo lo he probado conseguí metal. Digo metal. Eh... Not bad. Plata. Not bad. E incluso teniendo alguno enfadado. Pero no tenía tantos medio enfadado. Cierto. Contento, contento. No servía ninguno, eh. ¿Veis? Ahora te dan dinero por eso. ¿Veis? Y ya podemos seguir adelante. Aquí tengo 23 monedas. Voy a dar para atrás. Eh... ¿Dónde cargo? ¿Esto era el New Day? No. ¿Dónde cargo? Ah, tengo que... Espérate. Tengo que salir. No, lo haz. Vale. Porque tengo las mismas monedas, eh. Start a New Day. Y sigamos por... ¿Dónde podemos? ¿Veis? Plata. En el tutorial conseguí plata. Simply Solid. Standard. Chill. Standard. Joder. Tú, ya verás. Es la que vamos a liar, tío. ¿Esto qué es lo que es, primo? ¿Seis comidas son requeridas? Bueno. ¿Y aquí qué es? ¿Que tengo que seleccionar seis comidas? ¿En serio me lo dices? ¿Que sea rojo o amarillo? Uh. De verdad, esto lo vamos a liar parda, eh. Mira, unos nuggets que parecen fácil. Aquí vamos a escoger uno, uno de estos, que parece fácil, no hay que echarle crema ni nada, creo. Y unos churros, tú. Vale. Aquí ya puedo escoger de los... What? Ya verás la que vamos a liar. ¿En serio me lo dices, eh? Este. Joder, primo. Yo creo que unas gambas, ¿no? Uh, 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 uh. Que empiece el día. La que vamos a liar y las teclas que te las va diciendo la A, la D. Se puede jugar con mando también, ¿vale? Tengo que conseguir menos de ocho enfadados para que me den la de bronce. Menos de cinco. Ah, claro, la suma. Por eso no me dieron la de plata. Sí me la dieron antes, ¿vale? Vale, ok. Y para que me den la de oro, nada más que pueda haber de contentos. Contentos, muy contentos, pero contentos. Bueno. Para cagarse, ¿eh, primo? Vale. Yo voy a ir haciendo cosas. Mira, nuggets, puedo ir haciendo. Vamos a hacer nuggets, eh, nuggets. ¿Dónde están los nuggets? La N. Joder, que vayan haciéndose nuggets. Eh, ¿cómo? Que tengo que hacer nuggets, nuggets, nuggets. ¿Por qué no se hace? Ya la hemos cagado. Ya la hemos cagado. Aquí hay uno pidiendo cosas y ya la hemos cagado. ¿Esto cómo se hace? Dunk and Cook. Eh, ¿cómo? No entiendo nada. Tengo que darle aquí o algo. No estoy entendiendo nada. ¿Que no está el aceite caliente o algo? Yo qué sé, tú, primo. Esto es... Nos van a dar... Ah, vale, 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 entiendo. Vale. Vale, este, este estamos llegando y no le hemos hecho los crab legs, los crab legs con los limones. Y para dentro. Uh, ya hemos llegado. Ya hemos llegado, primo. Tengo ahí... Uh, ¿cómo corre eso? What the fuck? Claro, esto ya no es un juego, eh. Esto ya es liar la parda. Esto no nos da tiempo a nosotros hacer esto, ni de coña. Uno que se va enfadado, otro que se va enfadado. Este ya está hecho. Eh, nadie pide de lo que... Este no está hecho. Este no está hecho. ¿Me quieren churros? ¿Este qué? ¿Este qué? Ah, porque tenía de arriba. Menos mal. ¿Qué hice? Menos mal, ¿qué hice, eh? F1. Vamos a hacer... Eh... Churros. C. Tres de churros. Uno, dos y tres. Vale. Eh... Ah, tengo que hacerlo todo de churro. Vale. Ahí se me van un montón. Ah, y estos también tengo que hacerlo. Y no los he hecho. Ah, pero si los pillos se me quedan... Conmigo. ¿O cómo es? F2. Vamos a hacerle... Los nubes. Venga, servido. No he entendido. Los puedo parar. No sé cómo, pero los puedo parar. Muy mal, eh. Mira los 3X. Voy a intentar jugar con... Fijaros lo que os digo, con el ratón, eh. Amigo, espérate. Hasta que no le haga a este, no me das a coger otro. Vale, 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 vale. ¡Uh! Lo he cogido ahí de chiripa. Vale. Vale, vale. Tengo para entregarte, tengo para entregarte. Vale, vale. Eh... Vamos de churros aquí. Eh... A ver. A ver si me están yendo. ¿Cuál es? Este es el que se va más rápido. El quiere churros. Pero ya le estoy haciendo churros. Entregamos, entregamos. Entregamos, entregamos. Entregamos, entregamos, entregamos. What the fuck? ¡Qué rápido! Pero mira, con el ratón mejor, eh. Esto para la basura. Hazme churros. Aquí, vale. Este, entregalo. Aquí hazme nugget. Y aquí... Aquí me haces... Espérate, entralo ya. Aquí me haces... Strip de estos. Vamos a ver. Vale, vale. Dios, no lleva esto cosa. Venga, venga, venga. Vale, lo tengo almacenándose. Voy, voy. Voy. Entrego, 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 entrego. 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 Entrego, entrego. Menos mal que hice arriba. Entrego. Entrego, entrego, entrego. Entrego. Este, ¿por qué se va? Entrego, entrego, entrego. No te vayas, tú. Ah, porque tengo este haciéndose, tú. Quita. Ah, se me fue. Lo he cogido ahí de chiripa, pero se me van unos pocos, eh. Venga, venga. Venga, ¿quién se va? Entrego. Entrego, entrego. 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 Poder, what the fuck. Venga, churritos, adentro. Ey, no te vayas, nene. ¿Por qué te vas? Ahora estoy contigo. No te vayas. Entregado. Eh, que no te vayas. Yo te hago churros para ti y para todo el mundo. Hago churros. Eh, a ver. Fuera, fuera, fuera. Eh, churros, más churros. Tenía que haber hecho más cosas. Arriba, bueno, mira, los Nuggets ahora me están salvando. Eh, venga, no te vayas. Pa' dentro, no te vayas. Pa' dentro. Entregamos. Uh. Tres faltan. Venga, uno. Y lo podría haber entregado en verde. Venga, en verde, entregado. En verde, entregado. Día completo. Me han dado, no me han dado ni medallas, chicos. No me han dado ni medallas. Es decir que... Pero mira, con el ratón he averiguado que se hacía mejor que con las teclas, que con las teclas volverse loco. Pero bueno, me han dado. Mira, 14 enfadados. Pero no sabía que los podía coger y dejar ahí. Eso no lo he visto yo en el tutorial, eh. Eso, este habría que repetirlo en otro momento. Eso sí, si ustedes queréis. ¿Cómo? Tiendomelo en comentarios simplemente. Y dándole a like. ¿Por qué? Pues porque os he traído un juego nuevo para que lo veáis. Y ya está. No os guste o no os guste. Aquí está. Pa' que lo veáis. Os sirve pa' eso. Pa' saber si os gusta o no os gusta. Chicos. Ser más buenos en la vida que yo jugando. Bye, bye. Raúl. Raúl. Chao. Raúl. Raúl. Gracias.